Una persona falleció anoche a consecuencia de un accidente de tránsito. Con los detalles en vivo, José Elio Alba, adelante. Nos encontramos en la morgue judicial luego de que se produjo el accidente de tránsito a la altura del Quinto Anillo San Aurelio, promediando las 19 horas con 30 minutos, donde precisamente es el que pierde la vida un ciclista y donde deja como protagonistas de este accidente a un chofer de un camión cisterna y un chofer de una línea de micro. Cerca de las 20 horas llega el cuerpo de esta persona aquí a la morgue judicial de La Pampa de la Isla para que le realicen la respectiva autopsia para determinar un informe forense. Cerca de las 10 de la noche llega la doctora de turno. Pasando la medianoche ya se tiene el informe donde se especifica que la muerte instantánea fue en ese accidente de tránsito. A las 3 de la mañana llega la funeraria contratada por la familia, retira en el cuerpo rumbo al lugar de su velatorio. Por otro lado, esta persona ha sido identificada como el señor Miguel Pérez Morales, de 61 años, de edad de ocupación electricistas. Hemos conversado de contacto telefónico, extracámara, con parte de los familiares, con la hija precisamente de esta persona, donde ella nos comunicaba qué es lo que se encontraba haciendo esta persona en ese lugar y a esa hora. Luego de su trabajo, como él es electricista, le gustaba tomar su bicicleta e ir a realizar atletismo en el estadio Tahuicha Aguilera y también ciclismo en la Villa Olímpica. Él a esa hora, 19 y 30, estaba retornando a su casa que queda en la zona del Plan 3000, barrio Urcupiña, donde desafortunadamente se produce en ese lugar ese accidente de tránsito, donde esta persona pierde la vida de manera instantánea. Por otro lado, en este momento se desarrolla el velatorio cerca del Segundo Anillo y Parque Urbano y por otro lado, de ese accidente resultaron heridos cinco personas que fueron rápidamente anoche trasladadas a un centro clínico cerca del obelisco del Plan 3000. Están fuera de peligro esas dichas personas y este es el resultado que se ha dado luego del accidente que se registró en el Quinto Anillo y Avenida San Aurelio. Este es el reporte desde la morgue judicial de la Pampa de la Isla. Y José Elio, nos mantendremos atentos al avance de las investigaciones, en este caso hasta un próximo contacto.